Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Tenemos por aquí el Nothing Phone 2A, que ya sabéis que acaba de salir, que ya tenéis la review disponible, pero evidentemente para saber exactamente en qué posición hay que situarlo, había que compararlo, y no precisamente con uno fácil de ganar, ¿eh? Sí, seguramente uno de los teléfonos de gama media más interesantes de este año 2024, como es el Redmi Note 13 Pro 5G, que también hemos analizado, así que en esta comparativa te decimos cuál de los dos es mejor compra. Venga, pues arrancamos, ¿eh? La verdad que son dos teléfonos ya de primeras muy diferentes, que van a tipos de público muy distintos, pero que están en una barrera de precio muy similar, y oye, nuestra labor es informarte para que tú tomes la mejor decisión posible. Y vamos a empezar por una de las partes más distintas de cada uno, como es el apartado del diseño. Ya sabéis que, bueno, son dos teléfonos relativamente grandes en cuanto a tamaño y dimensiones, ¿no? Son pantallas que superan holgadamente las 6,5 pulgadas, y evidentemente son muy diferentes, Carlos. Sí, también pesan prácticamente igual, y es como tú dices, ¿eh? No se parecen absolutamente nada, pero los dos me parecen muy, pero que muy bonitos, eso sí, con muchísima personalidad. Antes de meternos en detalles diferenciales, vamos a decir algunas similitudes que pueden parecer muy obvias. Además, ambos tienen lector de huellas en pantalla, ambos tienen USB tipo C, ambos tienen reconocimiento facial, y la verdad que funcionan de maravilla en ambos casos. E incluso, para ser teléfonos de gama media, aunque esto es bastante estándar, los dos tienen IP54. Sí, y luego vamos a empezar ya con esos detalles diferenciales, ¿no? En este caso, en la Zinfone 2A, ya sabéis que la parte trasera juega mucho con las transparencias, tiene ese patrón de LEDs, ¿no? La interfaz Glyph, y la verdad es que es muy original, es un diseño único, que tiene personalidad, que desde luego no es lo mismo que encontramos en otros fabricantes, y es uno de los puntos clave y las señas de identidad de este teléfono. Sí, y entiendo que no sea para todo el mundo, pero yo agradezco enormemente un teléfono que lo veas por detrás y que no se parezca absolutamente a nada. La verdad que Nozin se la juega. ¿Qué tiene el Redmi? Pues oye, a nivel estético también es muy bonito. Aquí tenemos la sensación de que es un teléfono que en mano, por lo menos, nos arroja una sensación un poquito más premium. Además, mantiene el jack de 3.5 para el que lo quiera, tiene también infrarrojos y, sobre todo, un detalle, si nos fijamos a nivel estético, son los marcos de la pantalla. El teléfono de Xiaomi está bastante mejor aprovechado. Sí, de hecho, el diseño de este Xiaomi realmente corresponde a un dispositivo de gama más alta, ¿no? Y yo creo que, además, es algo que se percibe muy rápido cuando lo tienes en la mano y, sobre todo, cuando lo comparas con una alternativa muy diferente, como es el Nozin, ¿no? La verdad que esos marquitos de pantalla, el nivel de construcción, como dice Carlos, se siente un dispositivo mucho más premium. Es algo completamente diferente a lo que encontramos en este Nacin FondosA, que apuesta por otras cosas. En fin, en cuanto a diseño, evidentemente, pues vais a decidir por el que más os guste, pero vamos a ver el hardware de estos dos dispositivos porque aquí sí que hay pequeñas diferencias que pueden ser clave. Sí, el Nozin, ¿qué lleva? Pues oye, el Dimensity 7200 Pro, que es un procesador octa-core que ha trabajado la gente de Nozin con Mediatek, que le salió bastante bien, en un procesador de 4 nanómetros. Y luego tendríamos una configuración estándar 8 o 12 de RAM, muy buenas cantidades, y 128 o 256. Sí, para el Redmi en este caso apostamos por procesador de Qualcomm, es el Snapdragon 7S Gen 2, en este caso, también de 4 nanómetros, con variantes de RAM que van de 8 o 12 gigas. Y de almacenamiento, que esta es una de las claves y de las diferencias, partimos de 256 gigas y nos vamos hasta 512. Y a nivel de rendimiento, que es un poco lo que la gente quiere saber, nosotros los datos dicen que el procesador de Mediatek es ligeramente mejor a este procesador de Qualcomm. Pero aquí yo no miría tanto a números, Carlos, sino más bien a optimización, al buen trabajo que hace Nacin de toda su capa del sistema operativo para hacer que esto rinda realmente fluido y realmente rápido. Sí, pero es que el Redmi también se las apaña, así que ya os digo, aquí puede ser una pelea interna, ¿qué prefieres? Qualcomm, Mediatek, da igual, o sea, están los dos francamente bien, ahora sí, como dice Miguel, la optimización de Nacin es para quitarse el sombrero, de coger procesadores que no son demasiado tope de gama y hacer que funcione muy bien. Detalle importante también, que sepáis del almacenamiento, comparte las mismas tecnologías, las mismas velocidades UFS 2.2. Y si hablamos de la batería, Miguel, pues estamos bastante contentos, en general, con casi cualquier dispositivo últimamente, porque parece que los fabricantes le están metiendo bastante batería. Nos encontramos con pocas diferencias, porque el Nacin tiene 5.000, el Redmi tiene 5.100. Ahora bien, las diferencias, pues vienen las cargas. Sí, sobre todo las cargas son las diferencias, como dice Carlos, el Nacin Phone 2A tiene 45 vatios de carga rápida por cable, que no está mal, y tampoco hay tanta diferencia con los 67 vatios que tiene en este caso el Redmi Note. Sí que hay un detalle que nos parece interesante, y sobre todo muy clave en esta gama de precio, es que en el Redmi Note 13 Pro, en este caso, viene el cargador incluido en la caja, que si le sumas eso a tener más batería y un poquito más de carga rápida, se lleva claramente este apartado el teléfono de Xiaomi. Hablemos del apartado del software, vamos a ver qué ocurre aquí, pues lógicamente, si decimos que a nivel estético no se parecen prácticamente en nada, cuando nos metemos en el software nos damos rápidamente cuenta que sí, que llevan Android 14, los dos, pero no se puede interpretar de una forma más distinta. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo, ya no que te guste más un estilo u otro, sino hablamos un poco más allá, ¿no?, en cuanto a Mimo o parte de la marca, ¿no?, y eso se ve claramente, por ejemplo, en los años de actualización, el Nothing nos da tres años de actualizaciones grandes y cuatro de seguridad, en Xiaomi ni siquiera hay información de esto, yo creo que tenían anunciado dos más tres o algo así, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero una cosa que se ve muy claramente es cuando encienden los dos teléfonos, en el Redmi vienen chorrocientas aplicaciones preinstaladas, bloodware, juegos random que no has pedido y el Nothing, pues es un dispositivo mega limpio y que no adolece de esta carencia. Esta es la principal pelea en este compartido, veremos que hay bastantes diferencias, ¿no?, pero son dos formas de interpretar, en este caso Miui tiene un apartado de personalización también muy extremo, Nothing tira por algo muy minimalista y muy sobrio, debéis tenerlo en cuenta, pero está claro que son totalmente distintos. Apartados multimedia, vamos a ver qué ocurre aquí, porque aquí hay muchas cosas que contar. Por una parte, vamos a empezar hablando del display, de la pantalla. Tenemos dos pantallas bastante grandes, tenemos 6,7 pulgadas para el teléfono de Nothing, tenemos un panel AMOLED, resolución Full HD Plus y tenemos 120 Hz, como no puede ser de otra manera. Sí, luego completa esta configuración el brillo, que va a ser una de las diferencias también entre estos dos teléfonos, que en el teléfono de Nothing se queda en 1300 nits. La pantalla del Redmi, pues es 6,67 pulgadas, AMOLED, es 1,5K, es decir, tiene un poquito más de resolución, también es 120 Hz, pero aquí aumenta la cifra de brillo máximo, en este caso hasta los 1800 nits. La realidad es que no difiere mucho de estos números, es decir, las dos nos parecen pantallas muy interesantes, sí que es cierto que hemos notado pequeñas cosas, por ejemplo, el Redmi tiene más brillo, es así, es una realidad y se nota en pequeñas cosas. Sí, luego tiene más resolución también el Redmi, sobre todo tiene mejores marcos y además hay que sumarlo a la percepción totalmente personal por nuestra parte y es la calibración del color. Vemos una imagen más fiel a la realidad, en este caso la pantalla del Nothing nos gustó mucho y aunque sea menos tecnológica por estos detalles que hemos dicho, creemos que es una pantalla un poquito más saturada, saturada además, veréis imágenes un poquito más estridente, nos recuerda mucho a las pantallas de Samsung de hace dos o tres años. Que habrá quien de vosotros que les encante esa calibración, son colores súper fuertes, súper llamativos, súper vivos, nosotros preferimos en este caso la calibración de la pantalla del Redmi Note 13, pero en cualquier caso no es una súper diferencia entre unas y otras, las dos son buenas pantallas, pero aquí en este caso se lo lleva al Redmi. Y si pasamos al apartado del audio, muy rápido, tenemos doble altavoz en ambos dispositivos, el Redmi mantiene el Jack de 3.5 y tenemos la sensación de que el teléfono de Nothing se escucha un poquito más alto a nivel de calidad, la verdad que son bastante similares y ahí va una muestra. Podían volar como vuelan las águilas, podían hablar con océanos de por medio. El concepto de evolución. Venga, y llegamos al apartado fotográfico de estos dos teléfonos, dos sensores para Nothing, tres sensores para el Redmi y vamos a empezar por los del teléfono londinense. Muy bien. Que esto es raro decir, es europeo. Europeo. Es europeo. El Nothing Fondosa tiene un sensor principal de 50 megapíxeles y le acompaña un gran angular de 50 megapíxeles. Ya sabéis que no son partidarios de meter sensores de relleno. Muy bien, luego por otra parte el Redmi que tiene por un sensor principal de 200 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y ese sensor de relleno que dice Miguel de 2 megapíxeles, que es un macro que sí que es verdad que no lo vas a utilizar. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a intentar explicarlo de una forma muy sencilla, porque ha sido muy sencillo ver la compartida fotográfica. Sensor principal de día, claramente se lo lleva el Redmi Note 13 Pro. ¿Por qué? Sobre todo por demérito de Nozen, no por nada. Es una cámara que estaba muy bien, pero en esta comparativa nos hemos dado cuenta que tiene colores más saturados de la cuenta. Vemos en este caso el Redmi una fotografía un poquito más equilibrada y sobre todo tiene un mejor balance de blancos en casi cualquier situación. Sí, estoy de acuerdo. En Nozen los cielos, los verdes, se van demasiado a colores demasiado saturados. Incluso también el balance de blancos en situaciones de interior. Hay una aquí en la oficina, en las afueras, que claramente la foto de Nozen es como demasiado verdosa y sin embargo el Redmi es capaz de controlarlo mejor. En líneas generales que os quedéis con eso, que nos ha gustado más el sensor principal de Redmi, también incluso en condiciones nocturnas, que también vemos mejor balance por parte de Redmi y bueno, en general nos gusta más. Sí, de noche se ha igualado un poquito más, no encontraréis tantísimas diferencias, pero en este caso tenemos muchas ganas de hacer esta comparativa porque recordábamos, tenemos muy buen recuerdo de la cámara del Redmi Note 13 Pro y había que ver la de noche y al final pasa esto, hasta que no las comparas no sacas de dudas. Ahora bien, si habéis estado atentos con el oído preparado, cuando hemos dicho los angulares, os hemos dicho que el Redmi tenía 8 megapíxeles y que el gran angular del Nozen tiene 50 y evidentemente el gran angular del Nozen es mucho mejor, mucho mejor de día y sobre todo cuando nos metemos con el gran angular de noche se nota. En esta comparativa fotográfica, la mayor diferencia que vamos a encontrar seguramente será en ese segundo sensor. Sí, estoy de acuerdo, es como dice Carlos, en todo, la distorsión en las esquinas, en los colores, en la nitidez, en el detalle, absolutamente todo. Y quizás sea uno de los motivos que, oye, en vez de, si se hubieran ahorrado el macro para meterte un único gran angular, un poquito mejor, que es lo que ha hecho Nacin, pues igual no estaríamos hablando de esto, ¿no? Pero sí, es mucho mejor gran angular, en este caso, el sensor del Nacin Phone 2. Así que nada, por resumir, mejor principal el Redmi, incluso el zoom digital, como es un recorte del principal, también nos ha gustado un poquito más en el Redmi, y mejor angular para el Nozen. Hablemos de vídeo, ambos graban 4K, 30 FPS, y la variación que hemos tenido es que son bastante parecidos, muy buena estabilización en ambos casos, y quizás también, como en fotografía nos ha ocurrido, un tema de colores, ¿no? En el Nozen no es demasiado bien representados. Yo voy con una chaqueta negra totalmente, y en muchos colores veréis un tono gris, un tono azulado, que no se ajusta a la realidad. Sí, es cierto, va cambiando. Yo creo que tienen, en general, tienen que afinar, ¿no? La gente de Nacin, un poquito, el algoritmo de procesado de color. ¿Alguna actualización le... Alguna actualización, que seguramente llegue, ¿eh? Pero le haría falta. En fin, vamos a la cámara delantera, ya sabéis que el 2A tiene un selfie de 32 megapíxeles, por los 16 que tiene el Redmi, ¿no? Y la verdad es que aquí también se nota ese extra de resolución, ya nos gustó bastante la review, el selfie de este Nacin Phone 2A, y aquí, pues también nos ha gustado más, ¿no? En las fotos, no es que hay una diferencia abismal, pero sí que nos parecen las caras con mejor definición, más detalle, un poquito más controlado. Y con el vídeo nos pasa algo parecido, ¿eh? Tenemos dos vídeos correctos, también nos gusta mejor el vídeo delantero directamente del Nacin. Venga, y ahora vamos con el apartado económico, vamos a ver cuánto cuestan estos dos teléfonos, que son muy similares en esto también. El Nacin Phone 2A, la versión base de 128 GB, puede ser tuya por 329 euros, y si igualáramos la capacidad, en este caso del Redmi, los 256 GB, pues nos vamos a 379 euros. ¿Qué es lo que cuesta de partida el Redmi, eh? Esa versión de 256, cuesta lo mismo, 379. Ahora bien, Xiaomi ya lo está bajando de precio, lo he visto antes en Amazon por 282 euros. Claro. O sea, le han metido un descuentazo de la parra. Pero bueno, vamos a fijarnos en que el precio no sea determinante, ¿vale? Vamos a dejar el precio de lado, pero hay ofertas, esto ya lo sabéis vosotros. ¿Qué tiene mejor uno y qué tiene mejor el otro? Porque lógicamente habrán puntos que ya te esperas. Sí, el Nacin, yo creo que es muy evidente, tiene un mejor software, mejor sistema operativo, más cuidado, más mimo, menos bloatware, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo muy, muy evidente que tiene como punto a favor. Luego tiene un mejor gran angular, sí que es verdad que igual no hace muchísimas fotos, pero es bastante diferente. Sí, y por último el selfie, también nos ha gustado más, tanto en fotografía como en el apartado del vídeo. Pero es que el Redmi también lógicamente tiene sus puntos positivos y algunos de ellos pueden ser muy relevantes. La cámara principal, que seguramente la utilices más, es mejor. Sí, luego la pantalla, que tiene más brillo, tiene los biseles más ajustados, la calibración de color nos ha gustado más, en general es mejor panel. Y luego tendríamos más carga rápida, que tampoco es ninguna barbaridad la diferencia, pero sí que incluye el cargador y en estos detallitos donde cada céntimo cuenta, pues oye, se agradece. Total, y con esto llegamos al final. En líneas generales debemos decir que para topes de gama el Redmi Note 13 Pro 5G es quizá mejor teléfono en el conjunto. Ahora bien, el Nothing ya sabéis que tiene sus ideas muy claras y que va a un público muy determinado. Yo personalmente soy bastante fan de cómo trabaja la gente de Nothing, me gusta el diseño y quizá elegiría este Nothing Fondos A antes que el Redmi Note. Al final es una cuestión de software, si le das una importancia mayúscula al software, seguramente el Nothing sea tu teléfono. Si te da un poquito más igual, el Redmi Note 13 Pro en casi todos los apartados le saca un pechito por delante y es un detalle importante que cada uno valore cuáles son sus necesidades. Aquí estamos para contarte lo bueno y lo malo, para enfrentarlos y para decirte, oye, mira, aquí la caga uno, aquí la acierta al otro. Y al final tú te conoces mejor que nadie, porque Miguel y yo te podemos decir, oye, a mí me gusta más ese. Ok, pero tú ahora tienes ya toda la información para decir, oye, pues mira, yo soy un usuario que valoro mucho la cámara, o yo prefiero un selfie, o yo lo apuesto todo el software. Así que paso estamos. De hecho, estaría guay que nos lo dejarais en comentarios, ¿eh? Y nos vemos mañana con más vídeos aquí en Topes de Gama. Que vaya bien. Chao. Chao.